DJ Beto Espinoza El silencio de tu amor, el recuerdo de los dos De una cama muy vacía sin tus besos Noche fría y sin amor, es difícil el control No quemarme fuera y dentro por desvelar Te extraño y no te debo de pensar Las noches se hacen largas, no te puedo olvidar Tú eres mi felicidad, eres tú mi gran mitad El equipe de mi amor Tú, ángel pleno de mi fe, agua dulce de mi ser Eres mi mejor canción, eres tú El cielo suelo ver y entre el sol aparecer Una pausa en mi vida que me mata Pienso mucho de los dos Lo que hubo y no se dio Aunque yo lo niegue me hace mucha falta Te extraño y no te debo de pensar Las noches se hacen largas, no te puedo olvidar Tú, ángel pleno de mi fe, agua dulce de mi ser Eres mi mejor canción, eres tú DJ Beto Espinoza